Lloras, lloras por tu cabrillo Si yo sé que es a mí y a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro No es conmigo, no es triste, pero no Que venga el rock Te he volvido, que te he olvidado No has querido, yo te he superado No has querido, yo te he olvidado No has querido, yo te he olvidado No has querido, yo te he olvidado Lloras, lloras por tu cabrillo Si yo sé que es a mí y a quien quieres No has querido, yo te he olvidado 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 Se es a mi aquella No, 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 no No, 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 no Es que no se, no se No se, en amor No, 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 no